¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Último vídeo del pospartido Ya mañana será otro día Hablaremos de la polémica Hablaremos de todo lo que está pasando con la prensa de este país Defendiendo por primera vez al Atlético de Madrid Pero bueno, para acabar el pospartido Tenemos que hablar de las declaraciones de los futbolistas Del Atlético de Madrid Como son Cuña Griezmann Y la razón por la que Simeone ha sido expulsado ¿Ok? La han puesto en el acta Y la verdad es bastante, bastante lamentable Así que vamos a ello Vamos a escuchar a Cuña Que muy contento por él No nos vamos a engañar Yo os he dicho Pedía su participación en los partidos Que le dieran bola Que tuviera un poquito más de protagonismo Lo ha demostrado con un gol Y vamos a ver lo que ha dicho Movistar Hombre que ha marcado el segundo para el Atlético de Madrid Aunque después ha llegado ese penalti Muy protestado Por la mano de Renan Lodi Como has visto la jugada Bueno, lo primero es sobre el penalti ¿No? Buenas noches Es un juego muy competido Es otro equipo también Hice todo para que sea un juego difícil para nosotros Claro, muy feliz de hacer mi primer gol Mi primer gol con Atleti Siempre que entro intento ayudar mucho Y bueno, difícil después de este penal Contestado, claro Pero lo más importante Es subir la cabeza y seguir arriba Has marcado tu primer gol con el Atlético de Madrid En una segunda parte En la que al conjunto colchonero Sobre todo le ha costado No, no Cuña es un tío feliz Aparte Habla castellano de locos ¿Has estado llegar con claridad? ¿O se estaba costando mucho ante el Levante? Bueno, como dice Es un partido muy difícil Pero nosotros ahí Cuando entré también Entendré buscar los espacios por atrás Como el Cholo me pedió Entonces Pienso que lo más importante Es entrar y ayudar al equipo Claro Nosotros no salimos contentos Porque salimos con el empate Pero Cabeza arriba y continuar Porque lo más importante Es continuar arriba Bueno, pues lo más importante Es continuar arriba Dice Mateus Cuña El que también ha hablado Ha sido Griezmann Dice Voy a más Cada vez me siento mejor Antoine Griezmann Señaló que Íbamos 1-0 Y creo que nos hemos relajado Ahí nos ha costado Al final Decisiones del árbitro A veces en contra Otras a favor Y ya está Ahora centrarse En ganar el domingo en casa ¿Vale? De la nación esa movistar plus También ha dicho Después del primer gol Nos relajamos Son cosas que hay que mejorar Hay que seguir adelante Insistió En que Estamos enfadados Porque queremos sumar de tres En tres Y no lo conseguimos El otro día Íbamos perdiendo En el minuto 15 Hoy hemos mejorado Porque entramos bien al partido Al final Ese penalti Puntos suspensivos Hay que trabajar Y pensar en el domingo Bueno Me gustaría haber visto Como ha dicho Lo de ese penalti Y tal En fin Bueno En fin Dijo más cosas Sienta bien Voy a más Tras la adaptación Me estoy sintiendo bien En el campo Con chispa Con confianza Con el balón Al final El gol llega No es lo que busco Sino ayudar a los compañeros Pero bueno Intento llegar lo antes posible A mi nivel Estoy contento Me aparece perfecto Griezmann Que te sientas de puta madre Finalmente dijo Que jugar con compañeros Como Joao Félix O Suárez Es muy fácil Buscan espacios Y se agradece Jugar con esa gente arriba Nos queda mucho Para llegar a ese punto En el que podamos Hacer el gol En cada jugada Y hay que Seguir trabajando El galón no quiso Darme un hecho importancia De la decisión arbitral Al final Sus interpretaciones Lo que sí que me molestó Más es que acabamos Con siete tarjetas Y ellos uno o dos A yo lo hicieron No sé cuántas faltas Eso es lo que se ha quejado También Diego Pablo Simeone Al término Bueno Durante toda la rueda de prensa Vale Que la tenéis por aquí arriba Y el postpartido Y todo eso Vale Os lo dejo Por aquí están subidos Están subidos al canal Bueno Por último Acta Del colegiado Del partido Sobre la expulsión De Diego Pablo Simeone Vale Vamos a intentar Hacerlos un poco más grandes Para que se vea mejor Vale Aquí lo tenéis Bueno A lo mejor me he pasado Me he pasado de grande Vamos a intentar Hacer un poquito más pequeña Ahí Para que podáis verla Un poquito mejor Vale Amonestaciones Ojo En el minuto Hermoso Fue amonestado Derribar un contrario En la disputa de un balón Vale Perfecto Felipe Amonestado por Derribar un contrario En la disputa de un balón En la temeraria En fin Coque Derribar un contrario En la disputa de un balón En la temeraria Vale Todo temeraria Todo temerario Hacer observaciones En técnico En técnico No hay mis indicaciones Quejarse del robo Que nos has clavado La verdad Dirigentes Y técnicos Ojo Al motivo Por el que se expulsa A Diego Pablo Simeone En el minuto 52 Diego Pablo Simeone Fue amolestado Por el siguiente motivo Dirigirse a mí En señal de disconformidad Realizando el gesto De bar De revisión de bar O sea Hacer así Por hacerle así Por hacerle así Un cuadrado Por hacerle un cuadrado La has pulsado Bien En el minuto 80 Al término El técnico Diego Pablo Simeone Fue amolestado Por el siguiente motivo Pedir de manera insistente Que se muestre A un jugador Una tarjeta A un jugador Del equipo adversario Yo me pregunto Vale Estos son los motivos Estos son los motivos Pero Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Cuántas protestas Hay en un área técnica Durante el partido? Muchas ¿Cuántas veces Se pide el bar A un colegiado Durante el partido? Muchas veces ¿Cuántas veces Se piden tarjetas Para jugadores contrarios? Muchas veces ¿Cuántas tarjetas Nos han sacado hoy? Siete Siete tarjetas Siete tarjetas Es El Atlético de Madrid No sé si lo tengo por aquí Que lo ha dicho Atlético Stats Si no lo busco Mientras os hablo El Atlético de Madrid Es el club El equipo de la liga Más amonestado Con menos faltas ¿Vale? O sea Con menos faltas El más Amonestado A ver ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? ¿Dónde lo pone? Lo tiene que poner por aquí Eh... Mira Las tarjetas Y el Atleti Las cinco amarillas de hoy El Atlético de Madrid Se convierte en el equipo Con más amarillas 35 Siendo el equipo Que menos faltas Ha hecho 116 Bueno Eh... Juzgad vosotros mismos Eh... Perdón Que no lo estabais viendo Eh... Juzgad vosotros mismos Yo... Ya no tengo fuerzas Hoy para Para seguir Eh... Despotricando Y diciendo según qué cosas Eh... Mañana será otro día Eh... Creo que Que... Que bueno Que veáis un poquito La prensa generalista Está defendiendo El Atlético de Madrid Por primera vez En mucho tiempo Eso es síntoma De que Lo de hoy Ha sido de niveles Eh... Escandalosos ¿Vale? O sea Lo de hoy Ha sido Algo escandaloso Algo que Que no se puede permitir Pero El club seguirá callado Eh... El club seguirá callado Eh... Porque Miguel Ángel Gilmarín Es Eh... Parte activa de la liga ¿Vale? Vicepresidente de la liga Insisto No me callaré Y no dejaré nunca de decirlo A pesar De que esto Eh... No me permita nunca Poder colaborar Con nadie del club No me pienso callar Porque el Atlético de Madrid No defiende a sus aficionados Por eso ¿Vale? Entonces Eh... Vamos a dejar aquí El pospartido ¿Vale? Eh... Por hoy Eh... Mañana Bueno en unas horas Eh... Mañana por la tarde Después de comer Volveré a la plataforma morada Analizaremos la polémica Veremos todas las reacciones De la prensa Hablaremos todos Eh... Más tranquilos Y... Y bueno Veremos a ver lo que Lo que hace Lo que hace El Atlético de Madrid Que va a ser Absolutamente nada Gente Eh... Muchas gracias a todos Por el apoyo Por estar tanto en la plataforma morada Como aquí en En YouTube Eh...